Muy buenas noches, con el permiso de la mesa directiva de mis compañeras diputadas y diputados y público en general. Las suscritas diputadas, diputada Elda Candelaria Yusua Chach, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional y presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, y la diputada Gabriela Angulo Saure, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional y presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales de esta honorable decimoquinta legislatura del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, 108 y 113 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo y 39 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura del Estado de Quintana Roo, nos permitimos presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo de obvia y urgente resolución por el que la honorable decimoquinta legislatura del Estado de Quintana Roo exhorta respetuosamente al personal directivo, administrativo y docente del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Número 214, plantel Ignacio Allende, oficial de la ciudad de Chetumal, a cesar la obstaculización de la obra de la Casa del Estudiante Universitario Indígena en Chetumal y permitir la continuidad del proyecto de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas toda vez que se está llevando a cabo en instalaciones debidamente acreditadas por la Universidad de Quintana Roo y será en beneficio de la comunidad estudiantil indígena en situación de vulnerabilidad a los cuales se les proporcionará alojamiento y alimentación en el transcurso de sus estudios universitarios. De acuerdo a las siguientes consideraciones, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo segundo, apartado B, señala que la Federación de los Estados y Municipios establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece en su estrategia 2.2.3 fomentar el bienestar de los pueblos y comunidades indígenas, fortaleciendo su proceso de desarrollo social y económico, respetando las manifestaciones de su cultura y el ejercicio de sus derechos, entre cuyas líneas de acción se encuentra asegurar el ejercicio de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en materia de alimentación, salud e infraestructura básica. El Gobierno Federal, a través de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, instrumenta el Programa de Apoyo a la Educación Indígena para dar respuesta a las demandas de la población indígena relacionadas con el acceso y la permanencia a los diferentes niveles educativos, así como fortalecer la interculturalidad y establecer estrategias paralelas para disminuir los riesgos a la salud y mejorar los estados nutricionales de niños, niñas y jóvenes indígenas. El programa brinda hospedaje y alimentación, promueve el fortalecimiento de la identidad cultural y fomenta actividades de recreación y esparcimiento. Con esto, contribuye a mejorar las oportunidades de los niños, niñas y jóvenes indígenas con miras a conformar el capital humano necesario para superar el círculo vicioso de la pobreza e inequidad. Las casas y comedores del niño indígena son administrados por la CDI a través de las delegaciones y centros coordinadores para el desarrollo indígena y operan bajo la responsabilidad directa del jefe de la casa y economas y un comité de apoyo conformado por la Asamblea de Padres de Familia y son vigilados por los comités de Contraloría Social designado por la Asamblea Comunitaria. Su objetivo es apoyar la permanencia en la educación de niños, niñas y jóvenes indígenas inscritos en escuelas públicas a través de diferentes modalidades de atención priorizando a aquellos que no tienen opciones educativas en su comunidad. Con estos programas se fomenta la permanencia, continuidad, conclusión y titulación de la formación educativa de nivel superior de los jóvenes indígenas. Como parte del programa de apoyo a la educación indígena de la CDI, está la casa del universitario indígena, misma que ofrece hospedaje y alimentación a los estudiantes que por las distancias y por causas de fuerza mayor se vean imposibilitados para regresar a sus localidades. Siendo así, que el 18 de febrero del 2016 quedó formalmente inaugurada la primera casa del universitario indígena en Chilpancingo Guerrero en beneficio de 100 jóvenes universitarios de origen Tlapaneco, Mixteco, Nahual y Amusgo. Este proyecto concluido y actualmente en funciones tuvo una inversión cercana a los 14 millones de pesos. Forma parte del trabajo que se hizo de manera coordinada con la CDI y la Universidad Autónoma de Guerrero y la Fundación Pépsico en favor de las comunidades indígenas. La Universidad Autónoma de Guerrero proporcionó el terreno y fue el ejecutor directo de la obra. Quintana Roo es el estado más joven de nuestro país. Nuestra riqueza cultural se debe en gran medida a los pueblos originarios quienes han preservado las costumbres y tradiciones que hoy dotan de identidad a nuestro estado. Entender su cosmovisión permite acceder a un nuevo conocimiento que forma parte de la historia quintanarroense. De acuerdo a la encuesta intercensal 2015, Quintana Roo es el cuarto estado con el mayor número de personas que se autorreconocen como indígenas solo por debajo de Oaxaca, Yucatán y Campeche ya que 40% de la población total en la entidad se reconoce como tal. El Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 señala como una de sus líneas de acción el garantizar el ejercicio real de los derechos humanos de las comunidades indígenas así como la cobertura de los servicios básicos en las viviendas, el acceso a la justicia, la educación y la salud siguen siendo retos que se debe afrontar en la entidad. Desde el año 2016 y 2017, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas ha recibido solicitudes de beneficiarios de las distintas casas del niño indígena del estado mediante el cual requieren el apoyo de la CDI para contar con hospedaje y alimentación para continuar con sus estudios superiores en los distintos centros de estudios de Chetumal, capital del estado. Los jóvenes indígenas son de bajos recursos, por lo tanto, les es imposible poder solventar dichos gastos. Además de que estos jóvenes pertenecen a localidades indígenas alejadas de la ciudad, lo cual implica un fuerte gasto de transporte y de traslado. Esto ocasiona que la gran mayoría de los jóvenes indígenas no concluyan el nivel superior de estudios debido a la falta de recursos económicos, truncando su preparación profesional. En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, en la actualidad existe un comedor comunitario denominado Albergue Estudiantil para el Desarrollo Rural en Acuerdo de Coordinación AJAC01-2018 con el Gobierno del Estado de Quintana Roo, el cual brinda hospedaje y alimentación a 140 jóvenes de los cuales la CDI beneficia con alimentación y material de higiene a 90 jóvenes indígenas provenientes de los municipios de Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos. vertido lo anterior y con una misión social enfocada a atender las demandas de Quintana Roo y del sureste mexicano, surge la Universidad de Quintana Roo como la máxima casa de estudios del Estado a través de un decreto de creación de fecha el 31 de mayo de 1991. Su creación responde a un viejo anhelo de los quintanarroenses de contar con un centro de educación superior para formar profesionales en las áreas sociales, las humanidades, las ciencias básicas y las áreas tecnológicas de mayor demanda y consumo en esta época de alta competitividad. La Universidad de Quintana Roo cuenta tan solo en el campus Chetumal con una plantilla de 3.500 estudiantes de los cuales se tiene identificado a través de su centro de estudios interculturales a 806 indígenas provenientes de comunidades indígenas de la zona maya pertenecientes a los municipios de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Tulum, Lázaro Cárdenas y de grupos étnicos de otros estados del país, de los cuales 400 son mujeres y 406 son hombres. En este sentido, el director general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas licenciado Roberto Serrano, en conjunto con la licenciada Susana Valencia Moreno delegada de la CDI en Quintana Roo y el rector de la Universidad de Quintana Roo trabajan conjuntamente mediante el programa de apoyo a la educación indígena para que los jóvenes universitarios tengan la posibilidad de continuar y de culminar sus estudios garantizándoles la educación, cumpliendo así el principal objetivo del programa. En consecuencia de lo anterior, la Universidad de Quintana Roo puso a disposición en calidad de comodato un predio para la edificación de la Casa del Universitario Indígena, la cual proporcionará hospedaje y alimentación a 100 jóvenes indígenas en una primera etapa. Sin embargo, en referencia del predio, se puede llevar a cabo una segunda etapa y albergar a 200 jóvenes. Hoy en día, uno de cada cinco estudiantes de la Universidad de Quintana Roo, Campus Chetumal, es de ascendencia indígena y no vive en la capital del Estado. Es decir, la mayoría tiene que viajar todos los días desde su comunidad hasta la Escuela de Educación Superior. Una de las principales razones por las que tienen que viajar todos los días, porque no se contaba con una estancia para estudiantes de escasos recursos económicos a fin de apoyar su economía y sobre todo sus estudios. Lo anterior motivó a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a través de la CDI en nuestro Estado para edificar en la ciudad de Chetumal la Casa Universitaria Indígena. El pasado día 12 de julio, a través de la licitación pública nacional, se dieron a conocer las bases y las reglas de operación del Programa de Apoyo a la Educación Indígena para la Edificación de la Casa Universitaria Indígena. Este proyecto consiste en la construcción de dos edificios. Contará con un acceso principal, edificio administrativo y de servicios con superficie de 481.43 metros cuadrados y dos edificios de dormitorios con una superficie de 481 metros cuadrados, siendo un total de 5.392.67 metros cuadrados de obra exterior, que al concluirse albergará a un total de 100 alumnos, 50 dormitorios para mujeres y 50 dormitorios para hombres, con un costo de 12.354.067 pesos. Cabe destacar que todo este recurso es meramente federal a través de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. La ejecución de la obra dio inicio de acuerdo al estipulado y pactado en el terreno propiedad de la Universidad de Quintana Roo, de título 0.205, diagonal 96, mismo que quedó registrado ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, bajo el número 106, afocas 401, del tomo 268, con fecha 25 de julio de 1997, con clave catastral 1015-70-0201, con una superficie de 52.427.45 metros cuadrados. Dicha casa es fundamental en la capital del Estado de Quintana Roo y contribuirá en el desarrollo integral de las y los jóvenes indígenas de distintas comunidades originarias, creando espacios que le permitirán la conclusión de los estudios superiores, la cultura del esfuerzo al contar con actividades tanto deportivas como culturales, al alcance y por ende una mejor calidad de vida estudiantil y profesional, profesionales cuya labor de regreso a su localidad constituirá de apoyo para el desarrollo de la comunidad. No obstante, el pasado miércoles 12 de septiembre del año en curso, poco más de 100 estudiantes del C-Betis número 214, plantel Ignacio Allende, oficial de esta ciudad de Chutumal, llevaron a cabo una manifestación en las instalaciones de la Universidad de Quintana Roo para dar a conocer su inconformidad por el espacio donde se llevará a cabo el proyecto que brindará un beneficio a estudiantes indígenas de la Universidad de Quintana Roo. Con pacartas en mano, los estudiantes de nivel medio superior, en su mayoría menores de edad y motivados por un maestro jubilado que actualmente no es parte de la plantilla del plantel, así como otros profesores que ya han sido identificados como parte de este movimiento que pone en riesgo el beneficio a la comunidad indígena estudiantil, debe cesar a la brevedad para que se retome el proyecto mismo que representa la segunda casa estudiantil indígena en el país. El espacio propiedad de la Universidad de Quintana Roo, objeto del conflicto, había sido utilizado anteriormente como campo de fútbol por el C-Betis número 214. No obstante, este proyecto no interfiere con el préstamo de uso informal que se había realizado, siendo solo reubicado dentro del mismo terreno a unos metros. Lo anterior se llevará a cabo para tener una armonía en beneficio de la juventud quintanarroense. Ante el inicio de la obra, los alumnos movilizados con picos y palas irrumpieron los inicios de la obra, rellenando el terreno y sellando los trabajos realizados por la empresa constructora, con la consecuente afectación a dicha obra. Cabe resaltar que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas informó en lo que va de la presente Administración Federal, esta institución ha invertido en nuestro Estado más de 950 millones de pesos en beneficio de miles de habitantes de las zonas indígenas. Todos esos recursos, apuntó, han sido destinados para alrededor de 2.097 acciones de infraestructura básica de agua potable, drenaje, electrificación, comunicación terrestre, proyectos productivos, casas y comedores, obras de rehabilitación en apoyo a la educación indígena, becas y proyectos de derecho y culturas indígenas. Hoy nuevamente con este proyecto, más de 12 millones de pesos, Quintana Roo se está viendo beneficiado con la Casa del Estudiante Universitario Indígena en Chetumal. A través de este exhorto, la Honorable XV Legislatura del Estado solicita la pronta intervención de las autoridades para poner fin a este conflicto en el cual se están vulnerando el beneficio de la comunidad indígena estudiantil a través de la interrupción de este proyecto. Por todo lo antes expuesto y fundado, y en ejercicio del derecho que nos atribuye la Constitución Política del Estado, Libre y Soberano de Quintana Roo, tenemos a bien someter a la consideración de esta honorable soberanía popular los siguientes puntos de acuerdo. Primero, la Honorable XV Legislatura del Estado de Quintana Roo exhorta respetuosamente al personal directivo, administrativo y docente del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Número 214. Plantele Ignacio Allende, oficial de la ciudad de Chetumal, a cesar la obstaculización de la obra de casa del primer estudiante universitario indígena en Chetumal y permitir la continuidad del proyecto de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, toda vez que se está llevando a cabo en instalaciones debidamente acreditadas por la Universidad de Quintana Roo y será en beneficio de la comunidad estudiantil indígena en situación de vulnerabilidad, a los cuales se les proporcionará alojamiento y alimentación en el transcurso de sus estudios universitarios. Segundo, remita ser presente acuerdo al personal directivo, administrativo y docente del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Número 214, Plantele Ignacio Allende, oficial de la ciudad de Chetumal, para su estricto cumplimiento. Tercero, remita ser presente punto de acuerdo para su conocimiento al titular de la Delegación Federal de la Secretaría de Educación Pública en Quintana Roo, al enlace de la Subsecretaría de Educación Media Superior en Quintana Roo, al enlace de la Unidad de la Subsecretaría de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios, al titular de la Delegación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en Quintana Roo, y al titular de la Secretaría de Educación Pública y al titular de la Comisión Nacional para el Departamento de Educación Pública en Quintana Roo, y al titular de la Comisión Nacional